Como respuesta a la presión ejercida por las importaciones de alimentos a los productores pecuarios de la región, surge en el año 2007 la empresa Nutritec, con el objetivo de apuntalar la competitividad y proveer de insumos de farma y nutrición, diseñados en función de las necesidades específicas. Bueno, Nutritec surge con una visión que tuve yo, dándome cuenta que hay un vacío en el mercado. Muchos de los productos que se producen o se utilizan en Guatemala vienen del exterior. La demanda de insumos de origen animal ha ido creciendo, el requerimiento de proteína animal ha ido creciendo porque obviamente va creciendo la economía, hay mayores ingresos. Cada vez nos vamos expandiendo un poquito más hacia el crecimiento económico y eso hace que la dinámica del crecimiento pecuario en Guatemala sea muy fuerte y vimos que teníamos un nicho de soluciones de problemas. En algunos casos tenemos que desarrollar fórmulas hechas a la medida para algún cliente. Ahí nace Nutritec, empezamos como una empresa de farma, produciendo soluciones de farma animal directamente para las granjas, era el objetivo principal, haciendo mezclas a la medida, ya sea para agua de bebida o para premezcla medicamentosa. Ahí surgió el corazón de Nutritec y poco a poco empezamos con la fase de distribución de aditivos de novedad con nuevas tendencias, nueva tecnología y posteriormente a eso empezamos a la fase de nutrición. Estamos incursionando en la parte de cerdos, tenemos algunos productos novedosos, innovadores. Estamos enfocándonos mucho en mejorar la eficiencia productiva del lato porcino para que podamos ser competitivos en esta fase donde tenemos acceso de carnes del exterior entonces tenemos que ser altamente competitivos para que nuestro productor pueda seguir produciendo a un nivel donde le permita tener utilidades y así seguir creciendo. Adicional a esto vemos que como va evolucionando la producción bovina se está tendiendo a incrementar la tecnificación. Cada día vemos crecimientos en los feedlots locales, con el crecimiento a través de la demanda de leche fluida local estamos incursionando en la parte de ganado lechero. Entendemos que una de las fuentes de proteína que podemos decir sea más eficiente y Guatemala tiene una buena posición para su crecimiento es la acuicultura, estamos incursionando en el área de camarones, de tilapias y así estamos buscando otras especies en las cuales nosotros podamos desarrollar el negocio y generar esa diferenciación y ese valor agregado como lo logramos hacer en la parte de avicultura. Nosotros las personas somos lo que comemos, entonces es de suma importancia brindarle la calidad nutricional a todos los guatemaltecos. Fue una experiencia, empezamos de cero, ¿verdad? Ya cuando teníamos nuestro primer contenedor ya solo con una persona teníamos que ver cómo bajábamos todo el producto. Igualmente ya nos vimos en la necesidad de contratar también a una asistente administrativa cabalmente por cobros y que nos fuera apoyando en este tema, pero así fue como fuimos haciendo crecer nuestras ideas que teníamos con Nutritec. Cuando un cliente se contacta en nuestra empresa, el primer punto es el asesor comercial, le da toda la asesoría de lo que necesita. Después del asesoramiento, ya se va al área de producción, se produce enfocado a lo que necesita el cliente, después que ya se le entrega el producto, se le da un seguimiento para ver cómo está funcionando, se le dan asesoramiento técnico, y después de 15 días también se le visita para darle seguimiento también. Una de las características principales de Nutritec es contar con un laboratorio de alto nivel en el que con base a los problemas del productor se analizan las posibles soluciones antes de recomendar un producto. Hace seis años también abrimos el laboratorio. Este es una nueva implementación que surgió debido a las necesidades de muchos clientes. Necesitábamos saber cuáles eran los resultados de sus problemas que se tenían en granjas. Y este laboratorio está abierto para cualquier persona que necesite saber cómo está su alimento, cómo están sus animales. Para garantizar nuestra calidad de los productos, estamos ya concluyendo la certificación del ISO 9001-2015. Nosotros dentro de nuestra parte de estudio compramos aditivos o materias primas, insumos de primera calidad. Nos enfocamos a comprarle esas materias primas a empresas reconocidas que trabajen también en la cadena de la salud y la nutrición animal. Entonces para nosotros nuestros proveedores son realmente muy, muy importantes. Generamos un laboratorio de diagnóstico donde nosotros desarrollamos una tecnología que a partir de discos de sensibilidad podemos garantizar que la bacteria que tiene, que está dando el problema va a ser susceptible al antibiótico que nosotros le vamos a ofrecer en el mercado. Entonces creo que con esto nosotros logramos conformar una adición de calidad y de trazabilidad constante que es nuestro principal objetivo. El acelerado crecimiento de Nutritec se fundamenta en los valores que le rigen como la ética, el respeto a la salud de los consumidores que apoyados con un gran equipo de trabajo la constituyen como una empresa de nivel mundial. Hoy por hoy contamos con 31 colaboradores. Buscamos un perfil dependiendo del área que se necesite pero sí necesitamos que estén especializados en su área. Buscamos que tengan experiencia y sobre todo que sea una persona con valores, personas que tengan compromiso de trabajar y que les guste el trabajo en equipo. Dentro de nuestro equipo de expertos nosotros contamos con gente que es especializada en cerdos, gente que es especializada en gallinas de postura, no solo en el levante de la pollita, sino que en la producción de huevo y que puede ser huevo fértil o huevo comercial. Tenemos especialista en pollos, tenemos un especialista en rumiantes y qué es lo que nosotros hacemos. Cada uno de nuestros especialistas puede generarle un valor al cliente porque hace un diagnóstico y a partir de ahí tenemos distintos niveles en los cuales dependiendo de esa necesidad podemos atender al cliente. La visión de Nutritec la podemos estratificar en tres, en corto, mediano, largo plazo. El corto plazo sería terminar de fortalecernos en el mercado con las especies que nos hacen falta, el mercado local, fortalecernos en Guatemala, continuar creciendo en El Salvador, incursionar en el mercado de Honduras, ese sería nuestro mercado natural que es el Triángulo Norte. Un mediano plazo sería expandirnos en toda Centroamérica, alguna isla del Caribe donde podemos hacer una diferenciación y a largo plazo me encantaría poder exportar a mercados con un mayor desafío como son el mercado mexicano, los mercados de Sudamérica y por qué no buscar unos mercados no tradicionales como por ejemplo Estados Unidos o algún mercado europeo donde nosotros podamos generar alguna tecnología que nos permita accesar. Somos una empresa orgullosamente guatemalteca que garantizamos la calidad de nuestros productos desde la compra de la materia prima hasta la satisfacción de nuestros clientes.